Y ante el Consejo Municipal que realizó control político, bien librada salió la Secretaria de Gobierno Municipal. Se le entregó un informe detallado a cada uno de los concejales desde la fecha que inició ella como Secretaria de Gobierno Municipal. Dice que algunos concejales no quieren reconocer el trabajo que viene adelantando la Administración Municipal. Bien librada salió la Secretaria de Gobierno Municipal de Arauca ante el debate de control político que le realizó el Consejo Municipal de Arauca. A los concejales se le entregó un informe detallado. Nosotros hicimos un informe conforme a las actividades que nosotros de manera permanente desde la Secretaría de Gobierno y desde la Administración así todos ganamos y le comentamos a nuestros concejales cada una de ellas. Son muchas, son muchas pero también es importante resaltar que el municipio de Arauca, el departamento y el país actualmente tiene unas circunstancias especiales, unas circunstancias que ha hecho que sus problemas se agudicen aún más con todo este proceso migratorio de la hermana República de Venezuela. Sin embargo, eso nos tiene que hacer más fuertes y más llenos de herramientas para afrontar cada una de las problemáticas que en el municipio de Arauca se presentan. La Secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla, dijo que se inició un proyecto denominado Control de Legalidad y de Cultura Ciudadana. Y eso nos ha conllevado a establecer un proyecto, Carlos, y contarle a toda la comunidad el que tiene que ver con el tema del control de legalidad y de cultura ciudadana. Y a raíz de ese proyecto pues hemos venido haciendo muchas acciones encaminadas a buscar recuperar espacios y escenarios y lugares del municipio de Arauca para garantizar la seguridad en el municipio de Arauca. Ese proyecto va encaminado a varias cositas. Uno, que es la contaminación auditiva, que es una de las problemáticas graves en el municipio de Arauca. El control al espacio público, que es otra de las grandes problemáticas que tenemos. Y el control con todo lo que tiene que ver con chatarrerías, que finalmente nos va a permitir a nosotros disminuir de alguna manera el tema de los robos en el municipio de Arauca. Entonces, ese ejercicio lo contamos y lo estamos haciendo. La funcionaria aseguró que se está recuperando también el alumbrado público en varios sectores de la capital araucana. Estamos recuperando espacios con la comunidad, por ejemplo, ya lo hicimos con la comunidad de Villamaría. Unos puntos críticos que teníamos con la venta de alucinógenos por esos espacios oscuros y con alumbrado público recuperamos esos espacios. Lo vamos a seguir haciendo con todos los sectores. Estamos trabajando los senderos como el Pozo de las Babas, ese sector que queda por detrás de la piscina FEMAR y otros espacios críticos como esos donde vamos a hacer acciones conjuntamente con la policía, con Migración, con la Marina y con el Ejército para brindar espacios seguros para el municipio de Arauca. Son muchos y yo sé que ya logramos uno y yo quiero contárselo a la comunidad y es la recuperación de esa contaminación auditiva que se viene dando en el sector de la 24 y en todos los sectores críticos del municipio como en el barrio Pedronel y otros sectores del municipio de Arauca y creemos que en tres meses nosotros vamos a mostrar unos resultados importantes para toda la comunidad araucana. La jefa de esta cartera manifestó que algunos concejales no reconocen las gestiones que viene adelantando la administración municipal. Digamos que eso forma parte de la dinámica de la política y desafortunadamente pues cada uno tiene sus puntos de vista y su forma de ver la administración. Yo respeto mucho esas posiciones, sin embargo en algunas no las comparto y de manera respetuosa pues hacemos saber nuestras posiciones, pero forma parte de la dinámica de la política y entendemos todo el ejercicio de los concejales. Y bueno, esos controles políticos y yo se los he dicho a ellos en el recinto de la democracia que nos ayudan cada vez a ser mejores, a aumentar nuestros esfuerzos porque como les digo nosotros desde la Secretaría de Gobierno hacemos planes fuertes para atacar todas las problemáticas que tenemos en el municipio de Arauca, pero esos controles políticos nos ayudan a aumentar nuestras capacidades para nosotros poder mostrar mejores resultados. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca continuará con las autoridades realizando controles a diferentes establecimientos comerciales nocturnos.